Estrellas del Milenium, viernes 27 de febrero, otro bailazo, tomando todos sus éxitos, la super banda Pepepequeños Musical Demorabas mi cuerpo, y era solo mi alma, banda Pequeños Musical Pero muy contento, ya estoy regresando, en todo este tiempo te estoy perdiendo Pepepepequeños Musical En Estrellas del Milenium, además, alerta cero, Chava y Miguel, y la unión Viernes 27 de febrero, reventa 25, informes y reservaciones, al 847, 871, 3636, al 847, 366, 9715, y 262, 344, 0611 Boletos en Preventa en la Casa del Pollo Asado en el Mil, en Estrellas del Milenium Otro bailazo, con la banda más romántica de América, Pepeños Musical Pepeños Musical, no te lo puedes perder